Un mashup es una combinación, una mezcla que ocurre en el momento exacto en que dos o más frecuencias se encuentran en un mismo punto y rítmicamente se empatan. Y pues eso es lo que pasará el próximo 30 de abril y primero de mayo en Monterrey, un arca mashup, donde los conocimientos, experiencias, procesos, anécdotas y los mejores trucos de los instructores de Pixar se mezclarán con las ganas de aprender, conocer y descubrir de los asistentes. Este 30 de abril y primero de mayo dentro del Axis Fest en el Teatro del Audem en Monterrey.